Patricia Pardo ha recogido el premio Antena de Plata en uno de sus mejores momentos a nivel profesional y personal. La presentadora ha recibido emocionada el galardón por su trabajo al frente del programa de Ana Rosa. No he llorado casi, estaba emocionada pero creo que me han tenido la templanza, tú no, tú estabas llorando, mamá estaba muerta y me he acordado de mis compañeros y de Ana Rosa. La gallega se ha acordado de su compañera Ana, a la que echa mucho de menos por su retirada temporal de los focos para superar el cáncer que padece. Te lo digo de corazón, yo solo pienso todos los días el momento en el que vuelva a estar sentada a su lado y creo que va a ser muy pronto y por supuesto esto es mérito de ella. Además Patricia atraviesa un momento pletórico en el plano sentimental al lado de Cristian Gálvez. La presentadora se muestra de lo más ilusionada. Como has dicho una, como la he apuntado en el móvil para que no se me fuese, agradezco a las personas que acaban de entrar porque son luz y camino. Qué maravillosa frase, ¿no? Te ha gustado, espero que a él también. Discreta con su intimidad, la periodista no quiere dar más detalles de su relación con el ex de Almudena Cid y desea ya las vacaciones para poder pasar tiempo juntos.